Esto es apología de lo evidente, ¿eh? Y acá el que no baila es un torero asesino. Muy agradecidos a Juan, Roxila, gracias. Y también a la Muni por el espacio del todo caso, ¿eh? ¡Psychosis! ¡Gracias! 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 ¡Astrazegro! ¡Gracias! ¡Primicor! ¡Venice Daven! ¡Gracias! ¡Tú lo ves! ¡Lo ponemos serios y escuchamos un corazón! Es casi humano, ¿eh? Ellos igual sienten que ustedes tienen la misma sensibilidad ante las banderillas, ante las espadas en el dorso y la sangre que corre, y mucha gente aplaude eso. Le llaman cultura. ¿Ustedes creen que esto es cultura? ¿Creen que matar a un animal, gozar con el morbo, ver cómo muere, es cultura? ¡No! ¿Es arte? ¡No! Hace cinco años, tuve una conversación vía internet. Le dijo, Pedro Psicosis, tú estás loco, la corrida de toros sí es arte. Y yo le dije, ¿estás loco, hijo de...? ¡Tibular! ¿Qué gran cautautor apoya la corrida de toros? ¿Es un criminal? ¡Sí! Yo creo que es obvio. Lo que hacemos aquí es apología de lo evidente. Lo que decimos es tácito y objetivo. Hacho debe acabar. Por eso, por favor, ayúdenme con este codito que dice así... ¡No quiero ver tortura ni más! ¡Nunca más tortura ni más! ¡No quiero ver tortura ni más! ¡Nunca más tortura ni más! ¡Ale, usted, ale! ¡No quiero ver tortura ni más! ¡No quiero ver tortura ni más! ¡Nunca más tortura ni más! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven!